Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Dire, chan! ¡Ahí va a estar por el río! ¿Qué habla esta gente? ¡Ahí va a estar por el río! 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 ¿Pero en que dice el que el Playstation da problema? A mi nunca está... ¡Yo no sé, a mi no! ¡Ninguno de los dos! ¡Es que el del Playstation Vino de Diado de Duy! Por eso la probé Oh, ok, ok Mira esa sniper azulita, que linda No, esta es basura, la escuchaste? La mía ¿En serio? Llámate dos, llámate dos Ya tiene dueño la basura, sorry ¿La quieres? Eh, si ¿Qué me das? La gracia Ay, todo está lindo Ay, eso no Eso no me vale La gracia Me quedo con ella ¿En serio? Ya Ya Guau Que dramático Un poquito Mira, va dramático ¿Qué pasa? Te vi cogiendo ¿A que te tiro con la bazooka? ¿A que sí? Dale Hazlo Hazlo Cuidado que no te... Lo único que te voy a recomendar es que no te vayas a dar con ella misma Él te va a construir Él te va a construir Para que tú explotes con ella ¿Tú crees que eso no será yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, me da alguien Casi se flota Ah, king No, no No, no No, no No, no No Mira Yo me voy Me quiere matar a mí Si no me va a matar los enemigos Eh, thank you, thank you con una bala Thank you Bueno, la gastaste La gasté Si Eso fue todo tú Hello Hello Ese teléfono ahí está sonando, eh Sí, se quedó pegado además Hello Coño Ahí hay uno Hay una gallina Una gallina con el monstruo Mátala Es posible Ay, coño Esta gasolina tiene Pero tú lo haces de maldad, viste ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde vas a la bazooka? Pa' que yo... Si tengo más que una bala de bazooka Y la voy a gastar contigo Porque te crees tan especial Claro Claro Me... Yo aquí Claro Bueno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tomás Ahora te tiro más Jeje... Oh no... Era mini Jeje... ¡Vamos! ¡Diablo, Criki! ¡Diablo, no llegó! ¡Coge, coge, Aline! ¡Coge! ¡Que construyo! ¡Dale! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Dale! 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 ¡Es que falta! ¡Es el Criki Javier! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Con Ketchup! ¡Vámonos! Ok, ya nos jodimos El carro va más lento que abajo ¡Túmpate! ¡Tírate! 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 ¡Para abajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí no era! ¡Ay! ¡Dale! ¡Aquí no está ni lejos! ¡Aquí no está ni lejos! ¡Ehhh! ¡Aquí no! ¡Cambiamos de carro! ¡No es plan! ¡Que vuelo hay! ¡Ven! ¡Estoy tratando de conseguirlo! ¡Hay un bote! ¡Una botínca novena! ¡Está bonito! ¡Hay un bote subiendo! ¡Está subiendo! ¡¡Muchas! ¡Era! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí no me estáis! ¡Bueno! ¡Aquí no! ¡Ahí no! ¡Aquí no! La gasolina me tiene que ver para salir de aquí. ¡Ah! Acelera, puta, acelera. Tírate, tírate por ahí abajo. Acelera, acelera. Hay un carro abajo. ¿Nos mataron ya los monstruos? Esos fueron, sí. Viene una vaca, viene una vaca de atrás. Ay, puta. Ah, ok. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Sos monstruos, puñeta! ¡Mirad! ¡Siquitame en estos monstruos! ¡Qué coño! ¡Fue a uno! ¡Ay, puñeta! Ahí están los mierdas estos. Richard, me voy. Richard, me voy. Dale, dale. Te mate los monstruos, pero... Joder. 새otено. ¡Ay, s***! ¡Oh, s***! La tarjeta de Kriki y yo, vamos, no se los dos, diez, seis, cuatro. Puedes coger la tarjeta a tiempo, hay que ir, nos vamos con este Lorca, lo pones, ok? Puedes ponerlo? Si, creo. Dale, dale. Puedes ponerlo. Me llevo los mechis. Vamos para aquí mismo, verdad? Si. Para caer conmigo aquí. Oh, hay gente ahí, ya estoy viviendo, y hay gente peleando y todo. Despídate para aquí, despídate para que haya un carro. Si, ya me voy, me voy. Vamos. Ay, yo dejé el cuido, es mechis, ah no, está ahí. Te recojo ahora. Gracias. Criki. Porque usted murió otra vez. No con la madre que lo parió. Mira, te tiré. Ay. Ay. Ay, ya morí. Toma. Dale, cabrón, asomate. Ay, piñeta. Te te mato, sí. Está aquí. Ay. Ay. Aquí. Abajo había otro. ¿Serán amigos o enemigos? Los jugaste bien. Super. Dale. 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 Dale.